Música Manos, he estado viendo videos de lo que está ocurriendo en Chile y me siento tan desesperado porque no puedo creer que alguien sea tan egoísta, tan bruto, tan salvaje de tirar a la policía a matar, a abusar, a castigar al mismo pueblo que lo puso ahí tienes que tener un problema psicológico mental para declararle la guerra al mismo pueblo que es tu sangre, cabrón pero tú no eres el único presidente que la ha cagado, en Latinoamérica hay tantos presidentes que la siguen cagando y no se dan cuenta que la gente se está manifestando y que no los queremos, hay que inventarse algo nuevo ya y siguen con la pendejada izquierda y derecha, izquierda y derecha, cabrones estamos en el 2019 inventense algo fucking nuevo, algo nuevo porque lo que hay, ni de izquierda ni de derecha funciona cabrón porque son todos igual de pillos, todos igual de hijos de la gran puta y merecen que los bajen ya, que los bajen ya